Todos los días tomamos decisiones. ¿Contesto el mensaje o lo dejo en visto? ¿Me caso o no me caso? ¡Decídete hoy! Una decisión puede cambiar tu vida. Con amigos, con la familia, pero sobre todo con Dios. Decide el propósito de Dios en tu vida. Son 366 meditaciones, una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. ¡Decídete hoy! ¡El propósito de Dios para tu vida! ¡Decídete hoy! El texto bíblico lo encontramos en el libro de Proverbios capítulo 30 verso 5 que nos dice El Señor protege a los que en Él confían. Todas sus promesas son dignas de confianza. Antes de permitir que los astronautas arriesgaran sus vidas en el espacio, se pusieron en órbita satélites no tripulados como el explorador para obtener información sobre las condiciones imperantes en el espacio. Descubrieron el cinturón de partículas con carga eléctrica atrapadas en el campo magnético de la Tierra. Se lo llamó cinturón radiactivo de Van Allen, que sería un peligroso problema para los viajeros espaciales. Los científicos produjeron materiales aislantes especiales para proteger a los astronautas de tan peligrosa explosión, que redujeron los efectos de la radiación del cinturón Van Allen a la misma proporción que los producidos por los rayos X dentales. A pesar de que hoy es más o menos seguro enviar astronautas al espacio, todavía corren riesgos. El astronauta que está en el espacio depende enteramente de su nave. El éxito y su seguridad depende de que ésta funcione perfectamente. El viajero espacial no puede dejar su nave durante mucho tiempo, pues en ella tiene la provisión de oxígeno necesario para respirar. También en ella tiene sus alimentos. Su nave es lo que lo mantiene comunicado con la Tierra y es su protección contra los obstáculos del vuelo. Protegido por ella, puede pasar por el cinturón radiactivo Van Allen y volver sano y salvo a la Tierra. La exploración espiritual funciona del mismo modo. Todo depende de cuán bien preparada esté nuestra nave espiritual. Estaremos salvos de la radiación mortal del pecado solamente si moramos con Jesús. Nuestro oxígeno vital es la oración y la Biblia es nuestra fuente de inextinguible comunicación y nuestro vínculo con el cielo. Su compañía nos cubrirá para protegernos del calor de las tentaciones de Satanás. Él es nuestro escudo. Estamos seguros detrás de ese escudo. Jesús dijo, Que en esta nueva semana podamos estar unidos al único que nos da esperanza y paz en el corazón. Que tú hoy camines a su lado y que Él te dé su amor que nunca se acabará. Nos vemos. Decídete hoy. Son 366 meditaciones. Una para cada día que te ayudará a tomar buenas decisiones. Volveremos para seguir recargando tu día. Una ventana que te ayudará a visualizar el propósito de Dios en tu vida. Decídete hoy. El propósito de Dios para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.